Para empezar el día, Zacatecas. Buenos días, martes 27 de octubre del 2020, momento de la información para empezar el día con Meganoticias Zacatecas. Cuatro policías municipales fueron asesinados a balazos la noche del domingo por supuestos integrantes de un grupo delictivo en la zona limítrofe con Ojuelos, Jalisco, en la comunidad de Jaulas de Abajo, en el municipio de Pino, Zacatecas. Se refiere que los efectivos se trasladaban a atender un reporte remitido al sistema de emergencia 911 cuando fueron agredidos por civiles armados, hecho del que cuatro de los elementos policíacos perdieron la vida y uno más resultó lesionado. A pesar de que la seguridad es uno de los temas prioritarios que preocupa a los zacatecanos, la comparecencia del secretario de Seguridad Pública Arturo López Bazán ante la legislatura del Estado fue a puerta cerrada. Se trata de un ejercicio de rendición de cuentas donde el titular da a conocer las acciones que realiza en materia de seguridad. Cabe destacar que es la única glosa que tuvo la modalidad de ser privada y se desconocen las causas. Gilberto Breña Cantú, titular de la Secretaría de Salud Estatal, dio a conocer las medidas que se implementarán tras presentarse un aumento aproximado del 50% de contagios en la entidad. Las plazas comerciales deberán cerrar a las 8 de la noche y solo se permitirá el ingreso de una persona por familia. Antros y bares seguirán cerrados, mientras que los restaurantes deberán cerrar a las 11 de la noche. La venta de alcohol será hasta las 8 de la noche. Los eventos masivos están prohibidos y las fiestas al aire libre tendrán que ser aprobadas por las autoridades sanitarias y municipales. Habitantes de la comunidad de Cicacalco, en Tlaltenango, se manifestaron por segunda ocasión en la capital debido a su inconformidad con el relleno sanitario que está instalado en aquella demarcación. Según los inconformes, se han acercado a las autoridades municipales y estatales en diversas ocasiones, sin que hasta el momento se tenga una respuesta oportuna. Esperan tener una reunión con el presidente municipal y con la Subsecretaría de Atención Ciudadana del Gobierno Estatal en próximos días. El aún coordinador de Ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Federal, David Monreal Ávila, acudió a la delegación de la Fiscalía General de la República para denunciar los presuntos actos de apología del delito, difamación y amenazas en su contra exhibidos la semana pasada en una serie de mantas que fueron colocadas por un supuesto grupo delictivo en los municipios de Fresnillo y Zacatecas. Ahora usted ya está bien informado para empezar el día con Meganoticias Zacatecas.